Y así podrán pasar los años y yo tomar mil direcciones Sé que he dejado un mundo atrás, siguiendo siempre un ideal Como un valiente cazador En las estrellas se pide la libertad Se siente la libertad, se envuelve la magia del lugar Se vive la libertad, se siente la libertad Se envuelve la magia del lugar Se envuelve la magia del lugar Gracias.